Yo te esperaré, te sento a llamar juntos, vente al mar Y de tu mano puedo caminar Y aunque estén pasando la mi vida, yo te esperaré Sé que en tus ojos todo habrá de amor Y tu mirada dice volveré Y aunque estén pasando la mi vida, yo te esperaré Sigo cantando con la vista apagada